Puro gallero Puro gallero Puro gallero Puro gallero Si en mi vida con sangre se dibuja la baraja de las buenas con las malas Yo soy muy cuate pero no me dejo ni tampoco mi agacho ni mi arrugo A todo el mundo le doy este consejo, hay que ser bueno pero no tarugo Gracias por ver el video